bueno gente cómo andan espero que muy bien en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los músculos masticadores si en esta parte de generalidades y en los vídeos siguientes vamos a hablar de cada músculo en particular si bueno esta es la parte número uno los músculos de la cabeza como de la cabeza la cabeza si cabeza cabeza ósea como ustedes saben se dividen en tres grupos si los músculos masticadores los músculos cutáneos o de la expresión si los músculos faciales cutáneos o músculos de la mímica y por último todos aquellos músculos asociados a los sentidos si músculos orbitarios músculos nasales músculos del gusto de la lengua si etc los músculos anexos sentidos nunca casi nunca se estudian junto con los músculos de la cabeza si sino que se estudian cuando se ve cada sentido en particular si bien perfecto los músculos masticadores se dividen en dos planos un plano superficial y un plano profundo el plano superficial está formado por dos músculos si hacia arriba por el temporal y hacia abajo por el macetero los planos y los planos y el plano profundo está representado por los músculos terigoideos el terigoideo externo lateral y el terigoideo interno medial si estos son los músculos masticadores el otro grupo de músculos que forman la cabeza son los músculos la mímica si o también llamamos músculos faciales los músculos de la mímica se dividen en cuatro grupos si aquellos asociados a lo que es el pavillón auricular si a las orejas que son los músculos auriculares que se vienen en tres si músculo auricular anterior medio y posterior y que no son tan importantes en la mímica si el otro grupo son aquellos que rodean a todo lo que es la cavidad orbitaria si todo lo que son las fosas orbitarias y son cuatro músculos un único músculo que pertenece al cráneo que es el occipito frontal si creo que testud los divide en músculo occipital y frontal pero básicamente está uno a continuación del otro entonces lo podemos ver como uno entero y los otros son el prócerios o prócer sí o también llamado músculo piramidal de la nariz e el orbicular de los párpados o auricular de los ojos y el músculo super ciliar sí o también llamado el corrugador de la ceja estamos bien estos son los músculos no que forman las fosas orbitales sino que ro la rodean eso que quede claro el otro grupo está formado por esos músculos asociados o rodeando las fosas nasales sí o la pirámide nasal o la apertura piriforme como quieran decirle tengo que son tres en el transverso de la nariz el dilatador del ala de la nariz y el mirtiforme o también llamado depresor del tabique nasal sí bien y el último grupo está representado por los músculos asociados a los labios sí los músculos se dividen en dos grandes grupos los músculos constructores y los músculos dilatadores los constructores son dos orbicular de los labios y compresor de los labios alguno éste no lo consideran sí y los dilatadores lo podemos dividir si no es una división digamos formal pero lo podemos dividir en tres grupos superiores laterales e inferiores si los superiores está representado por cinco músculos el canino sí o también llamado elevador del ángulo de la boca el elevador común del labio superior y del ala de nariz el elevador propio del labio superior y los músculos sigomáticos mayor y menor si bien lateralmente nos encontramos a dos músculos el bucinador con doble sécreo y el risorio o risorio de santorini y finalmente los músculos inferiores están representados por el músculo de la borda de la barba o músculos mentonianos el cuadrado del mentón el triangular de los labios y el platisma o cutáneo del cuello y aquí los músculos que se estudian cuando se estudian la cabeza nuestro objetivo no es estudiar los músculos fáciles sino que son los músculos masticadores si en especial en este vídeo vamos a hablar del primer músculo que es el músculo temporal en las inserciones del músculo temporal van a estar involucrados tres huesos que hay que saber ciertas generalidades que son hacia arriba del parital hacia abajo del temporal y formando el máximo inferior el mandibular sí bien veamos qué es lo que nos interesa saber del parital este es un esquema del parital luego su borde superior anterior perdón superior posterior e inferior y acá le marco dos líneas esa línea de abajo y esa línea de abajo esta línea son importantes y son la línea curva temporal inferior y la línea curva temporal superior estos son puntos de inserción muy importante la línea curva temporal inferior va a ser el punto de origen del músculo temporal y la línea curva temporal superior va a ser el punto de origen de inserción de la fascia de la poneurosis temporal si de la capa de tejido conectivo que envuelve el músculo ahí vemos otra vez el esquema de atlas y marcamos la línea curva temporal inferior y la superior estamos bien luego tenemos eso que le marcó ahí esto esta fosa que se limita por hacia arriba la línea curva superior el frontal apófisis pero en porción vertical del malar y apófisis gomática representa la fosa temporal si la el músculo temporal se va a insertar en la mayor parte de esta fosa temporal si bien veamos ahora temporal qué características tenemos que nombrar el temporal como ustedes saben el temporal se tiene en tres porciones debido a que se origina en tres puntos de osificación diferente y son la porción escamosa la porción petrosa o petro timpánica o peñajo del temporal y la porción mastoidea con la apófisis mastoidea si de acá lo que lo que nos interesa saber es que de la parte inferior la porción escamosa del temporal surge esta apófisis la apófisis sigomática si carácter por tener el cóndilo mandibular el cóndilo mandibular la fosa mandibular o que había que no idea y el cóndilo temporal si en esta apófisis sigomática el músculo temporal va a insertar algunos de sus fascículos y la apófisis la ponebrosis temporal va a acabar en su borde superior y por ello tenemos el hueso mandibular donde no hay que decir mucho salvo que tiene dos porciones una horizontal o alveolar y una vertical y la vertical podemos distinguir todos saliencias dos apófisis la apófisis condilar que forma la atm si la articulación temporomandibular y lo que nos interesa de nosotros es la apófisis coronoides si lugar último de inserción del músculo temporal entre apófisis coronoides y apófisis condilar encontramos esta escotadura muy importante cuando describamos macetero que es la escotadura sigmoidea si bien entonces veamos el músculo temporal acá atrás con una esquemita donde podemos ver acá maxilar malar o sigomático está cortado si con la apófisis sigomática del temporal y acá lo que tenemos es parte de la fase temporal a la marcamos los puntos de inserción inicial y final del temporal hacia arriba encontramos la línea curva temporal inferior inferior y acá le marcamos la apófisis coronoides el músculo temporal va a iniciar en la línea curva inferior y va a acabar en la apófisis coronoides si el músculo va a descender hacia delante y hacia abajo de la línea curva temporal inferior hacia la apófisis coronoides si el músculo temporal es un músculo plano ancho en forma de abanico y radiado si tiene forma de abanico de pirámide con su base insertado en la línea curva temporal inferior y su vértice insertado en la apófisis coronoides si en su trayecto va a hacer relación con las estructuras que después vamos a ver si bien por encima de la línea curva temporal inferior tenemos la superior donde ahí se va a insertar el músculo pero en la apófisis temporal y va a terminar en la cara superior en el borde superior del arco sigomático si perfecto entonces ubicación de micro temporal se ubica en la mayor parte de los huesos que forman la fosa temporal parietal y temporal son los principales si ocupa la fosa temporal y se extiende en modo abanico cuyo vértice se dirige hacia apófisis coronoides y la forma dijimos que es un músculo ancho plano en forma de abanico y radiado y su base está dirigida hacia arriba y atrás y hacia abajo adelante si la base está dirigida hacia arriba y atrás en la línea curva temporal superior y el vértice hacia abajo y adelante en la apófisis coronoides en todas las caras prácticamente la apófisis coronoides bien inserciones al músculo temporal le podemos denominar seis puntos de inserciones de los cuales 4 o 5 son los importantes si bien hacia arriba sabemos que el mundo temporal se inicia y se inserta en la línea curva temporal inferior donde desciende de hacia adelante y hacia abajo se inserta en la fosa temporal si en la gran parte de la fosa temporal principalmente parietal y temporal y además se va a insertar en la aponeurosis temporal en sus dos tercios superiores en el tercio inferior se separa esta monedores y porque porque el músculo sigue descendiendo por debajo del arco cigomático y la aponeurosis termina en el arco cigomático si bien luego va a insertarse a nivel de el arco cigomático en la cara interna del arco cigomático por unos pequeños escasos haces si así es de no nombrar porque son muy pequeños haces que van a formar el fascículo yugal en la cara interna media del arco cigomático además si se va a insertar el inicio de inserción del músculo macetero si el músculo macetero es un músculo que se inserta en el arco cigomático si y desciende hasta la rama del mandibular en ese arco cigomático en el arco cigomático va a entrar en contacto con el fascículo yugal estamos bien y por último como dijimos su inserción distal va a estar a nivel de la apófisis cornoides entonces que marcamos acá acá tenemos el músculo temporal recubierto por esto que acá está cortado que es la aponeurosis o fascia del temporal que más podemos ver acá este músculo que bueno este músculo este músculo que vemos acá que está cortado que es el músculo macetero acá vemos que el musculo temporal se divide en dos porciones una porción arrepentada por las fibras del temporal y otro arrepentado por el tendón de fijación o lámina fibrosa sinceramente en esto que vemos acá que la pone la apófisis cornoides si bien aumentamos el músculo temporal y qué podemos decir podemos decir que el músculo temporal tiene dos porciones hacia arriba una porción carnosa que son las propias fibras musculares y hacia abajo encontramos la lámina fibrosa o porción fibrosa del temporal si la lámina fibrosa es una lámina que comienza de forma ancha delgada y que se inserta entre medio de la porción carnosa la porción carnosa se divide en dos hojas una hoja interna y una hoja externa y entre medio la lámina fibrosa si las fibras de las hojas internas se inserta en la cara interna de la lámina fibrosa y las esternas en la cara externa sin embargo la cara externa de la porción carnosa si la hoja externa del temporal está muy poco desarrollada la que es más importante es la interna esta lámina fibrosa que se inicia aproximadamente en la mitad del músculo temporal comienza a descender hacia adelante y hacia abajo donde se comienza a hacer cada vez más estrecho y se comienza a engrosar para formar el tendón de fijación del temporal y bueno ahí les marco las dos hojas a su vez al músculo lo podemos dividir en tres zonas esta porción es la porción anterior donde las fibras musculares descienden prácticamente de forma vertical hacia su inserción distal esta porción media donde las fibras descienden de forma oblicua hacia adelante y hacia abajo y por último la porción posterior donde las fibras descienden de forma prácticamente horizontal perdón, vertical anterior, horizontal posterior bueno, que más podemos marcar acá músculo temporal aponeurosis temporal y nada más bueno, a ver, ya me estoy cansando aponeurosis temporal la aponeurosis temporal es una capa fina de tejido conectivo que se inserta en la línea curva temporal superior y en la cara externa del arco sigomático y que en su mitad o tercio inferior se va a dividir en dos hojas una hoja interna o profunda y una hoja externa o superficial ahí vemos cada vista lateral y ahí le marco tres huesos temporal sigomático y mandibular viniendo desde arriba tenemos el temporal que se inserta en la apófisis coronoides del mandibular acá abajo el macetero si bien ahí viene bajando desde la línea curva temporal superior la aponeurosis temporal que en su mitad o tercio inferior se divide en dos hojas una profunda y otra superficial ambas separadas por grasa además en esta porción comienza a aparecer grasa entre el músculo temporal y la hoja profunda de la fascia y esa grasa comienza a ser cada vez más gruesa a medida que descendemos de arriba a abajo ¿si? bien ahí le marco la fascia macetera o parótido macetera y la fascia superficial y acá en el medio va a correr el músculo facial que le vamos a nombrar cuando vemos músculo macetero bien dibujo del atlas y ahí vemos todos los elementos y acá vemos otro elemento donde se puede ver como la fascia temporal se divide en dos hojas separada por grasa y acá como comienza a aparecer esta grasa inter temporo aponeurótico ¿si? bien pasamos porque se me está diciendo medio largo el video pasamos a las relaciones ¿si? el músculo temporal dijimos que es un músculo que es ancho en forma de abanico bla 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 y se puede diferenciar dos caras una profunda y una superficial y tres bordes un borde vertical anterior un borde en forma de semilunar superior y un borde posterior ¿si? que es más que nada horizontal ¿estamos? bien si cortamos al músculo a este nivel observamos un corte una vista digamos transversal del músculo podemos ver hacia arriba su borde superior y hacia atrás tenemos su borde interno y su borde externo o su cara mejor dicho su cara interna y su cara externa acá estaría en contacto con el la fosa temporal y acá con la aponeurosis ¿estamos? bien le damos tridimensionalidad y ahí vemos borde superior insertado en la línea curva temporal superior cara externa en contacto con la aponeurosis y cara interna en contacto con la fosa temporal con los huesos de la fosa temporal y acá marcamos los otros dos bordes borde anterior y borde posterior ¿sí? bien acá nos marcamos lo que vemos borde superior borde anterior borde posterior y acá estaríamos viendo la cara externa ¿sí? bien veamos entonces las relaciones hacia arriba tenemos el borde superior el borde superior va a limitar con el ángulo formado entre el hueso y la aponeurosis del temporal ¿sí? el ángulo de unión entre la aponeurosis temporal con la pared craneal ¿estamos? bien hacia anterior básicamente el músculo va a limitar con el canal retromalar ¿sí? es decir con la porción posterior del hueso malar el cual se encuentra separado por una pequeña capita de grasa ¿estamos? bien el borde posterior va a estar representado por un surco o un proceso que genera el músculo a descender en el hueso sigomático ¿sí? un canal excavado en la base de la apófisis sigomática y luego tenemos las dos caras la cara superficial y la cara profunda la cara profunda bueno o superficial en este caso va a estar limitada por la apófisis por la fascia temporal ¿sí? que en general no se nombra por vasos y nervios temporales superficiales por el arco sigomático y la porción superficial de la porción superior del músculo macetero y la cara profunda va a estar limitada por los huesos de la fascia temporal nervios arterias y venas temporales profundas obviamente y algunos músculos que son el terigodeo el bucinador y además tenemos la bolsa de billat la bolsa de billat es una bolsa de tejido graso ¿sí? que se ubica aproximadamente a este nivel ¿qué voy a decir? ah estos dos puntos estas dos relaciones ¿sí? la fosa temporal y nervios y vasos van a ocupar su relación va a ocupar los tres cuartos superiores mientras que las relaciones con los músculos terigodeos bucinador y la bolsa de billat va a corresponder al cuarto inferior ¿estamos? he aquí las relaciones ya para terminar irrigación el músculo temporal está irrigado por las arterias temporales profundas ¿sí? que están representadas por tres la anterior y la media y la posterior todas ramas de la maxilar interna ¿sí? acá viene la arteria carotida primitiva que se divide en la externa y en la interna la externa asciende dividiéndose en dos tramos uno interno que se mete para adentro que es la arteria maxilar interna y otra más superficial que es la arteria temporal superficial la arteria maxilar interna va dándose a tres ramos que son la la anterior la media y la posterior la anterior ¿sí? es la que está menos desarrollada y va a irrigar el quinto anterior del músculo ¿sí? la media es la más desarrollada la más voluminosa y va a irrigar los dos quintos medios mientras que la posterior va a irrigar los dos quintos que quedan ¿sí? de el músculo temporal ¿estamos? entonces anterior inerva el quinto anterior la media inerva los dos quintos medios y la más importante y la posterior inerva los dos quintos posteriores ¿estamos? bien y obviamente cubriendo todo esto tenemos la fascia del temporal acá la vemos ¿sí? carotilla externa temporal superficial maxilar interna con la arteria temporal profunda posterior anterior y acá faltaría la media ¿estamos? bien bueno y acá lo mismo inervación el músculo temporal al igual que todos los músculos masticadores está inervado por el nervio mandibular ¿sí? específicamente va a estar inervado por tres músculos que son los músculos temporales profundos el anterior el medio y el posterior ¿estamos? ah algo que me olvidé decir de la irrigación es que al ingresar las tres arterias temporales profundas estas se ramifican y comienza a haber distintos tipos de anastomosis en principio hay dos tipos de anastomosis se pueden anastomosar por arcos perpendiculares a la fila nerviosa o también se pueden anastomosar si unir por canalículos paralelos a las fibras puede haber uno puede haber un tipo de anastomosis puede haber otro tipo o puede haber ambos si no son excluyentes ¿sí? bien entonces dijimos se inala por el nervio mandibular ramal quinto ¿sí? acuérdense que el trigémino se inicia a nivel de los pedúnculos del pedúnculo del puente de varolio la porción antrolateral donde ahí emerge ingresa a la fosa temporal media y se aloja por encima ¿sí? a la altura del efenoide por encima del peñasco del temporal donde se aloja en una cunita sin un replie deudra madre formado por un replie deudra madre formado por un replie deudra madre que es el cabum de mekel a esa zona va a encontrar uno de sus centros muy importantes que son el ganglio de gáser ¿sí? el ganglio de gáser el trigémino va a dar origen a el nervio oftalmico ¿sí? el nervio maxilar superior y el mandibular maxilar inferior el maxilar inferior va a emerger va a emerger por la abertura oval del efenoide y va a ramificarse en tres nervios va a ingresarse en varios nervios pero en el caso del macetero del temporal perdón tres músculos los temporales profundo anterior medio y posterior ¿sí? no se lo voy a decir bien acá tenemos abertura oval donde emerge la rama mandibular dando hacia adelante el temporal profundo anterior medio y posterior 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 ¿sí? bien algo que no dije que me olvidé es la acción del músculo temporal que es muy importante el músculo temporal como la mayoría de los músculos lo que hacen es elevar la mandíbula y producir que ésta se mueva hacia atrás ¿sí? el movimiento retrógrado está caro principalmente por la porción posterior de las filas nerviosas ¿sí? entonces acción elevar la mandíbula y inclinarla hacia atrás ¿sí? bueno creo que eso es todo espero que les haya servido y nos vemos en la próxima adiós gracias 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 gracias